El Chaco Si no tienes el fucking Chaco Vienes acá ¿Vale? Y apúntate esto, si quieres, abrarte tu perfil Acá en Mastro, lo que sea Y te vas aquí donde dice D4 Planner ¿Listo? Y te pones acá un casquito amarillo Cualquiera No importa Y vas a buscar esto Estuvo acá en los modificadores ¿Vale? Vas a ver todo lo que puede usar el casco Si también lo quieres ver De la manera de listado, más ordenado Te metes a D4 Builds Database Aquí, D4 Builds, Database Y buscan Gear Affixes O sea, afijos Seleccionan Bárbaro Y acá le sale casco ¿No? ¿Qué nos sirve para reemplazar el Chaco O el Arlequin Con la build de Torbellino Y Martillos para reventar La matanza o el matadero Es decir Total Armor ¿Vale? Entonces voy a apuntarlo por acá Total Armor Mira Modificadores Total Armor Ahí está Al máximo Si se puede Obviamente ¿Vale? ¿Qué otras cosas? Todos los atributos Podría ser Pero no es lo mejor del mundo Como utilizamos Martillo Ancestral Vamos a buscar por acá Maximum Fury ¿Vale? Entonces acá te vas Maximum Fury Ahí está Listo Ah, ya está por ahí Infinito Vale, genial Dame un segundo a cabo con esto Tenemos Total Armor Maximum Fury Vamos a buscar más Ruptura no nos sirve Death Boat tampoco Todos estos que son rangos de habilidades Pues obviamente no nos sirven para un carajo Daño mientras estás en enajenación Podría ser Pero tú lo que quieres es defensas Entonces vas a buscar también Maximum Life Maximum Life Vas a ir acá Maximum Life También Mira Ya tienes Furia Máxima Que te da un 13x más Cuando lanzas el martillazo en la cabeza de los fucking monstruos Total Armor Maximum Life Vale Vamos bien ahí Vidita Armadura Furia Máxima Y ahora Nos falta uno Podemos O buscar resistencia Resistencias O defensa O daño Te están reventando Entonces Métele resistencia Tú dices No, pero es que ya tengo todas mis resistencias Full Pues Dos opciones O le metes una resistencia al casco Cualquiera La que se te dé la fucking gana Listo Aquí Lighting resistance Listo Y en las botas Generalmente tú tienes tres resistencias Pues ahora no le vas a meter tres Ahora le vas a meter Dos botas Entonces te vas acá Fire resistance Y cold resistance ¿Por qué fire y cold? Porque es diferente a lighting Vale Entonces tienes tres diferentes No le vayas a meter dos de las mismas En casco y en botas No, para nada Listo Y por otro lado Oye, ¿quién me siguió por ahí? Y Fefi Fefi Ah, Fefi no me había dado El follow Gracias Sanubis Gracias Fefi Alex Que están los dos ahí Como si a meses Ya los veo A ver Entonces tienes dos resistencias En las botas Tienes una en el casco ¿Vale? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué carajos le estamos metiendo Solo resistencias en las botas? Porque después te vas a ir aquí Y vas a buscarte unas botas Con reducción Reduction damage Mientras estás ¿Qué? Herido Inhured Y velocidad de movimiento Por supuesto Velocity O Movement speed Movement speed Estas son las botas Que se combinan Cuando no tienes El chaco El maldito chaco Que es tan difícil De que les caiga a algunos ¿Listo? Ya tienes dos resistencias Más esta Tres resistencias Tienes reducción de daño Mientras estás herido Y tienes velocidad de movimiento Para poder activar El voraz Que es el poder vampírico Que te da Muchísimo más Velocidad de ataque Basado en tu velocidad De movimiento Y revientas todo Revientas todo Así es que es la vuelta El voraz Es importante ¿Listo? Ahí se está viendo ¿No? El stream Sí, ahí se está viendo Espérate Es que creo que Fuck Ya, ya, ya Acá Ahí se está viendo Lo que estoy poniendo ¿No? Que no se vaya a estar tapando Con mi cámara Listo Eso Así se reemplaza El maldito Chaco Con las botas Dos resistencias El daño La reducción de daño Mientras estás herido Y la velocidad de movimiento Ahora Si no No tienes esas botas Porque es muy difícil Conseguir esto ¿No? Entonces en el casco Te vas y le quitas La resistencia Le quitas a esto El daño La reducción de daño Le pones el lighting resistance Acá Y acá ¿A qué le vas a meter? Es la gran dicotomía existencial Entonces vamos a ver Es como un poco de sentido común De verdad Pongamos la inteligencia De esto Puedes meterle ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Damage while berserking Sí Daño Mientras estás En berserking O Cooldown reduction ¿Por qué? Porque también te da sustain Te da resistencia Haces que puedas tirar los gritos El de reconcentración El desafiante más rápido Puedas tener enajenación Más rápido Son dos segundos Que te ganas ahí Dos segundos En cooldown reduction Son dos segundos Aproximadamente O un poco más Incluso si tu cooldown Es malísimo ¿Sí? Entonces acá Cooldown reduction Más sustain Más resistencia Más enajenación Por los gritos Que es lo importante O Berserking Ahí está Ahí tienes tu casco Y Ahora Claro Te ganaste un aspecto adicional ¿Qué harías? Es que esto es una clase magistral Yo debería correr por esto Mira Ponle cuidado Te vas acá Y le metes Cada punto de furia al máximo Te da fortificación ¿Cómo la ves? Si tú dices No, pero es que la fortificación Ya la estoy ganando Pues después Tú te vas al paragon Y te vas a dar cuenta Que en el paragon Que yo subí ¿Dónde está mi video? ¿Dónde está mi video? ¿Dónde está mi canal? Tú te vas a dar cuenta Que en ese paragon Que yo subí Hola amigos Bienvenidos a un nuevo video Hola, bienvenidos a un nuevo video Mira Acá está mi paragon Vamos a buscar Pues tú te vas a dar cuenta Pues tú te vas a dar cuenta Que si te vienes acá al paragon Hay un nodo legendario Que es este El Warbringer Que te da 75 Perdón Te da fortificación Por cada 75 de furia que gastas Ya no necesitas este nodo legendario ¿Por qué? Porque tienes Ahora El fucking aspecto en la cabeza ¿Dónde está? Este Cada punto de furia Te genera fortificación Tú dices ¿Pero para qué carajos Me quito ese punto en el paragon? Pues obviamente Para ahorrarte esos puntos Y poderlos meter En más vida En más defensa En más daño En más resistencias En lo que necesites Ahí está ¿Cómo reemplazar El Arlequin? Se reemplaza De esa manera De esa manera